Las 22 leyes inmutables del marketing Las 22 leyes inmutables del marketing es un librito que escribe Al Ríez allá por la década de los 70 que venía a refrendar los primeros dos libros que le precedieron Posicionamiento y el nuevo posicionamiento Este libro también hace mucho enfoque en todo lo que tiene que ver con la mente del consumidor y la posición que ganan las marcas dentro de ella Son 22 leyes y ahorita veamos de qué se tratan La primera dice, nos habla la ley del liderazgo Es decir, las marcas que venden más no son las marcas que hacen las mejores cosas sino la que llega primero Por ejemplo, Kleenex, Ace, Aspirina son marcas que llegaron primero al mercado, se dieron a conocer y el día de hoy no sabemos si son las mejores o no pero sí, ya están muy clavadas dentro o están muy penetradas dentro de la mente del consumidor La siguiente ley es algo que se llama la ley de la categoría Es decir, si vos no podés liderar una categoría o una categoría y hay muchos competidores, hay que crear una nueva En el libro colocan el ejemplo de 7up ¿Qué pasó con 7up? 7up estaba en el puesto número 11 en las categorías de las bebidas en Estados Unidos Entonces ellos trataron, hicieron una comunicación muy agresiva tratando de separarse de las bebidas de cola con lo cual eso les hizo Es decir, empezó a decirle a un mercado Bueno, yo soy una bebida no cola Las otras son las colas, yo soy la no cola Y con esta sencilla estrategia Sebenath pasó de ser el puesto número 11 en venta en Estados Unidos a llegar al puesto número 3 Muy interesante La ley de la mente Lo que nos dice es que La ley de la mente nos dice que es mejor estar primero en la mente del consumidor que estar primero, digamos, en el punto de venta ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa cuánto producto tengamos en un supermercado Cuánto Finalmente, en el libro, por ejemplo, colocan el ejemplo de la marca Xerox Que fue una marca, digamos, que en su momento fue muy importante vendiendo fotocopiadoras y comienza a diversificarse Y a pesar de que todos los puntos de venta Es decir, donde Xerox comienza en algún momento a fabricar computadoras Y a pesar de que en todos los puntos de venta de computadoras pusieron, colocaron grandes cantidades acopiaron grandes cantidades de este producto Como en la mente del consumidor no estaba la marca Xero la gente simplemente entraba y no la compraba Entonces Xerox fue un gran fracaso en lo que ellos no estaban en la mente del consumidor Es decir, en las computadoras Donde sí ellos eran grandes eran en el tema de la fotocopiadora La cuarta ley dice La ley de la percepción Dice La guerra El marketing no es una guerra de productos Es una guerra de percepciones Por ejemplo Si yo digamos la marca Volvo Que Volvo básicamente está Aquí en nuestro país casi no se vende Pero por ejemplo en Norteamérica, en Canadá Países que tienen mucha salida Son vehículos Es un vehículo que está asociado directamente con la seguridad Si Volvo Y si tratara de hacer percibir O sacara digamos Sacara coches digamos deportivos Como esa no es la percepción Bajo la cual digamos Ellos se mercadean Lamentablemente sería un fracaso en venta La quinta ley dice La ley del enfoque Dice Dos marcas no pueden poseer Dice la misma palabra en la mente del consumidor ¿No? Un caso Decimos McDonald's Y bueno Recordamos que si yo Lo primero que se nos viene es comida rápida Pero más que todo hamburguesa ¿No? Y es por eso que a McDonald's le fue muy mal Cuando por ejemplo intentó vender pizza ¿No? Quisieron vender pizza y no las compró nadie ¿Sí? La sexta ley es una ley que habla de La ley de la exclusividad Esta ley dice que Dos marcas tampoco no pueden apropiarse del mismo concepto Por ejemplo Toyota Lo asociamos con durabilidad Con calidad ¿No es cierto? Si Toyota tratara de hacer Que se yo Coches juveniles o algo así Igual Lo mismo que Volvo Le iría muy mal ¿Sí? La séptima ley nos habla de Dice la ley de la escalera Es decir Digamos Tenemos que identificar exactamente En qué peldaño de la escalera estamos nosotros Para hacer una estrategia de comunicación Que sea adecuada a ello ¿No? En el libro colocan un libro Un ejemplo muy interesante Que es el ejemplo de Avis Rentacar Avis Rentacar competía en lo que era la Rentar vehículos en Norteamérica Bueno Tenía digamos otra empresa que era la número uno Y Avis Rentacar no era Pero tampoco no sabían exactamente En qué peldaño estaban Entonces ellos se apropiaron del concepto de número dos Bajó un eslogan Y una campaña publicitaria que decía Somos los segundos Por eso Nos esforzamos más ¿Se entiende? Entonces Disimuladamente lo que hizo Avis Rentacar Y de manera muy De manera muy inteligente Es que la mente del consumidor Estuviera la primera marca Y una segunda opción Claramente digamos Categorizada como la segunda Que eran ellos Eso les funcionó muy muy bien Y realmente se convirtieron En la segunda marca favorita Después tenemos la ley de la dual De la dualidad Dice que usualmente la mente humana No logra recordar dos marcas por una categoría Es decir Esto no quiere decir que si Hay dos marcas que son fuertes en un mercado Vos no podás entrar Quiere decir que tu posición es bastante débil Por ejemplo Digamos Veamos algunos casos Que se yo Coca-Cola Pepsi McDonald's Burger King En marketing político Se ve mucho también esto Es decir Usualmente hay dos Como la mente humana No logra recordar más de dos Como opción de compra real Puede ser que vos podás entrar a competir En un lugar donde ya hay dos consolidados Pero tu posición es bastante débil Bien Luego tenemos lo que se llama La ley de lo opuesto Dice que cuando tienes un competidor Dice que cuando tienes un competidor claramente identificado Trata de buscar un concepto que te separe totalmente Y esto fue lo que hizo en la década de los 80 Pepsi Se dio cuenta digamos De que no lograba consolidar el segundo lugar Respecto a Coca-Cola Entonces Lo primero que dijeron Bueno Ok Coca-Cola como se vende Como la bebida clásica de Coca-Cola Bueno Si ellos son los clásicos Nosotros somos los juveniles Y así empezaron a mercadearse Con muchísimo éxito La ley número 10 Se llama la ley de la división Esta ley nos dice que con el tiempo Una categoría se irá subdividiendo Para tener éxito Un claro ejemplo es lo que ha hecho Apple Bien ¿Qué hizo Apple? Apple digamos No es que empezó a sacar Digamos este computador Empieza con computadora Luego van con teléfonos Van digamos con otro tipo de dispositivos Pero a cada una Es decir Al diversificarse y extenderse Lo que hicieron muy inteligentemente Es colocarle una identidad muy propia Es decir Mi Mi computadora es la MacBook Mi teléfono es el iPhone Mi dispositivo para escuchar música Es el iPod ¿Se entiende? Es decir Vos agarrás Si te vas a diversificar Y salir de la categoría Tienes que darle una identidad Muy única Al producto que vos querés mercadear Después viene la ley de las perspectivas ¿Sí? Dice que los efectos del marketing Siempre tienen un largo plazo Son de largo plazo Ya sea que las cosas que nosotros hagamos Sean buenas o malas Por ejemplo Tenemos que tener mucho cuidado Con el tema de las promociones Que las promociones Si vos lanzás una promoción Que esa promoción sea Que se yo Por un tiempo limitado Que sea muy bien comunicada Que sea realmente Digamos Muy claro Cuál es el alcance de la promoción ¿Por qué? Porque las promociones Subím solemos bajar el precio Y es muy probable Que el consumidor Se acostumbre a ese nuevo precio ¿No? Y ya cuando vos salís de la promoción El precio le parezca caro ¿No? Tiene mucha lógica eso ¿No? Bien Después tenemos La ley de la extensión de línea La ley número 12 Esta ley nos dice Que todas las marcas Que son exitosas Tienen una tentación Irresistible Por ampliar nuevas líneas De productos ¿No? Hemos visto por ejemplo El ejemplo de Xerox ¿No? Lo mismo le pasó a IBM IBM Una marca muy consolidada Digamos en la fabricación De software Y de Y de computadoras En algún momento Quisieron entrar también A vender celulares Y les fue muy mal ¿No? ¿Por qué? Porque la mente del consumidor IBM No tenía nada que ver Con celulares ¿Sí? Bien La ley número 13 Es la ley de El sacrificio Dice que Una marca Para realmente tener mucho éxito Debe sacrificar Tres cosas Número 1 Debe sacrificar Algunas líneas de productos ¿No? Lo que hablábamos ahorita Es decir Digamos La tentación De no crear nuevas líneas Cuando no nos van a recordar Número 2 Sacrificar algunos mercados No tratemos de venderle A todos los mercados Porque finalmente Cada producto Tiene un mercado específico Y número 3 No hacer cambios radicales Que es una gran tentación ¿No es cierto? Cuando hablamos de cambios radicales Puede ser digamos De penetrar en mercados Digamos que sean Geográficamente muy grandes Pero cambios que no estaban Digamos pensados En cómo nació el negocio Bien La ley número 14 Habla de Dice la ley de los atributos Para Dice Para cada atributo Existe Algo que Un atributo Muy opuesto Que también es muy específico ¿A qué se refiere esto? Puede ser digamos Que en una misma categoría Compitan dos marcas ¿No es cierto? Pero estas dos marcas En algún Tienen que buscar La forma de diferenciarse También para no Entorpecerse Y para no confundir Al consumidor ¿No? Eso fue lo que pasó Con Ferrari Y con Lamborghini Dos marcas de coches De carrera Que se dieron cuenta Que tenían bastante Confundido a los consumidores Y Ferrari se decantó Por autos Un poquito Digamos Más Un poquito más Un poquito más Elegante Y Lamborghini Se decantó Digamos por un diseño Más moderno ¿Bien? Después viene la ley De la franqueza Esta ley nos dice De que las marcas Que son honestas Y francas En un mercado Y le dicen la verdad Al consumidor Son marcas mucho más exitosas ¿Sí? Y hay muchos ejemplos En el libro Pero hay uno que me encanta Que habla de Lo que hizo Johnson & Johnson Johnson & Johnson En la década de los 90 Involuntariamente Lanzó una partida De blister De Tylenol ¿No? Blister es la cosita Lanzó una partida De más de un millón De estos productos Que estaban fallados Y le hizo mal A algunos consumidores Johnson & Johnson Pudo guardar eso Como un secreto Y este Y generar mucho dinero Pero Johnson & Johnson De manera muy honesta Con sus consumidores Retiró esa partida Teniendo una gran Pérdida multimillonaria Finalmente La gente Lo que hizo es Increíblemente Sus ventas empezaron A crecer después de eso ¿Por qué? Porque se ganó La confianza De los consumidores ¿Sí? Después Después tenemos La ley de la singularidad Dice que Una sola acción estratégica Puede cambiar El rumbo de todo ¿No? Por ejemplo La marca Gerald Shoulder Fue una marca que Una sola acción Ok ¿Qué voy a hacer? Voy a venderle A la gente que tiene capa Eso fue muy estratégico Y pum Otro ejemplo A ver Crombie ¿No? Estratégicamente dijeron Bueno, ok No vamos a hacer No Vamos a ir A la mente De El consumidor Adolescente Que sabemos Cómo venderles a ellos Pum Y lo mismo Un gran éxito Después tenemos La ley de lo impredecible Es decir Esta ley nos dice Que nosotros no podemos Predecir el futuro Y que tenemos que estar Muy expectantes Con todos los cambios ¿No es cierto? Fíjense lo que le pasó A Blockbuster Que desapareció A Koda Que fue un imperio Que desapareció ¿No? Entonces tenemos que estar Muy expectantes Con todo lo que tiene que ver Con las tendencias Con las nuevas tecnologías Con todas las novedades Que puedan sacarnos Finalmente del mercado ¿Bien? Después tenemos Lo que se llama La ley del éxito Y esta ley nos dice Que muchas marcas Cuando son exitosas Se vuelven arrogantes Y tienen una desconexión Con la realidad ¿No? Bueno Podemos volver Con los mismos ejemplos Del punto anterior Es decir Blockbuster Kodak Blackberry También son marcas Digamos que tienen Una gran desconexión No tenían ni idea Por qué la gente Les compraba Lo que les compraba ¿No? Y finalmente Bueno, son marcas Que están totalmente Desaparecidas El día de hoy Después tenemos La ley del fracaso Esta ley Simplemente nos recuerda De que nosotros Perdón Cualquier marca Tiene O cualquier producto Tiene un ciclo de vida Y tenemos que estar Muy atentos Es decir Tenemos que estar Eh Tenemos que estar Digamos Preparados Para que algún día Nuestro producto Dado que tenemos Un ciclo de vida Va a morir ¿No? Y en esa preparación Tenemos que ir pensando Digamos En otras estrategias De reposicionamiento De reinvención Y probablemente Digamos De innovación ¿Sí? La ley número 20 Dice La ley de la nota Sensacionalista Esta ley Nos dice De que Cuando nosotros Vemos en un mercado Una marca Que hace mucha 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 Publicidad Es porque Algo mal Hay en esa marca ¿Se entiende? Por ejemplo Lo que sucedió Con la New Coke La New Coke Metió Mil millones De dólares En publicidad Y era porque No se vendía ¿No es cierto? Fue el fracaso Más grande Que tuvo Coca-Cola ¿No? Después tenemos La ley De la aceleración La ley de la aceleración Nos dice Que tenemos Que ir buscando Tendencias Novedades Tal cual Como decíamos En el punto Número 19 ¿No? De que Hay que estar Muy expectante De las cosas Porque el mundo Es muy cambiante Las cosas cambian Las modas Menos Menos la cultura Hay muchas cosas Que tienen Que tienen Una mutación Muy rápida Y finalmente Digamos No tenemos La posibilidad A veces Si no estamos Expectantes de esto No tenemos La posibilidad De realmente Adaptarnos A los cambios Y la última ley La ley número 22 Dice La ley de los recursos Que para mí Esta ley Debería haber ido Al comiencito La primera Esto es una gran realidad En marketing Sin recursos Es mentira Que se puede Digamos Montar un negocio Sin ningún tipo De recursos ¿Se entiende? Hay algunas estrategias Como los roadmap Por ejemplo O digamos Pero la gran verdad Es que La mercadotecnia Requiere de muchos recursos Recursos económicos Para publicidad Recursos de tiempo Recursos también De conocimiento Pero requiere De muchos recursos ¿No es cierto? Bueno Ese es un resumen Del librito ¿No es cierto? Ya no lo vas a tener que leer Si quieres recibir Contenido relacionado Al pie Te dejo mi Whatsapp Envíame la palabra Branding Para recibir más Muchísimas gracias Perdón Habitable Ver De pronto listo Envíame la palabra Si te dejo Envíame la palabra No seas